Quiero aclarar, por respeto a las víctimas, que lo que dije de poner en jaque lleva obviamente una idea política, porque aquí analizamos mucho de política. Yo no entiendo cómo un padre podría aceptar una fregadera de este tamaño, pero de acuerdo con la información proporcionada por el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, el pasado 18 de agosto, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y redactación social recibió la resolución donde el juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Ernesto Vladimir Tavera Villegas, liberaba, absolvía, esta sentencia era absolutoria a favor de seis presuntos secuestradores y homicidas de Juan Francisco N., hijo del escritor y activista social Javier Sicilia. A eso me refería nada más para aclarar, no quiero pecar tampoco de falta de sensibilidad, pero ¿cómo? ¿Cómo Javier Sicilia va a respaldar una decisión de este Poder Judicial que dice este presidente, al que parece que no quiere, que no respeta, que no respalda? ¿Cómo? O sea, no le veo por dónde. Y lo que está haciendo este presidente, que no respeta, que no quiere, que no respalda, es exhibir esa gente a la que tú defiendes, es la que te está metiendo la puñalada por la espalda, Miguel. Sí, este problema, esta exhibición que está haciendo el presidente o el equipo del presidente, a instrucciones del propio presidente, de jueces, magistrados y ministros, es muy relevante. Lo hace, le ordena, ordena que a la Secretaría de Seguridad, Rosa Isela, y a la defensa, y todo esto que hace, en este caso, esta presentación que hizo Rodríguez Bucio sobre los jueces magistrados que cometen anomalías, y de manera directa el presidente lo hizo también, pero sobre los ministros, es decir, ya a un nivel superior, pues es muy importante, o sea, ¿cuándo íbamos a imaginar que un gobierno se atreviera a señalar a un juez? El poder judicial era intocable, ya no digamos los ministros de la corte, o que eran, nadie hablaba de ellos, nadie, nunca se sabía cuánto ganaban, qué presupuesto tenían, etcétera, etcétera. De un juez, no se decía, no se hablaba de jueces corruptos, es decir, no había jueces magistrados, presos, señalados, ni acusados. Hoy sigue habiendo, no, jueces que no están presos, porque el mismo poder judicial los protege, la misma corte los protege, el mismo mensaje de la presidenta de la corte, Norma Piña, es, tienen total libertad y autonomía para hacer las tropelías, las cojotelas que quieran, los sobornos, lo que quieran, hagan lo que quieran, tienen todo mi respaldo. Ese es el mensaje que ha mandado la ministra presidenta de la corte, y lo ha dicho públicamente al decir, todos somos uno y tenemos total independencia, eso sí dijo textualmente. Entonces, ¿qué estamos, ante qué estamos, ante qué poder judicial estamos y qué podemos esperar de él? No hay justicia en este país porque el poder judicial está podrido por dentro, y entonces es urgente un cambio, es urgente una modificación en toda la estructura para que haya vigilancia, para que haya sanciones de un órgano autónomo independiente sobre jueces, magistrados y ministros, algo que no existe ahora. Y entonces, ¿qué le queda al presidente de la república y a todo su equipo de trabajo? Exhibirlos. Entonces, yo estoy verdaderamente de acuerdo en esto que se hace desde la conferencia matutina, porque está informándole, no la prensa, olvidémonos de la prensa, está informándole a la sociedad de manera directa. Miren, en el pueblo de ustedes, en Tamaulipas, en Chihuahua, en la Suprema Corte, en la Ciudad de México, en tal lugar, están haciendo estas irregularidades y están impidiendo que haya justicia en este país. Por más esfuerzo que hagan los ministerios públicos locales, federales, por más esfuerzo que hagan las autoridades de los órganos presentando denuncias, como es la UIF, como es otros órganos autónomos independientes, inclusive, pues no procede, porque hay forma de frenar todo en el poder judicial. ¿Cómo? Mediante sobornos, corruptelas, porque entonces quien manda es el dinero. Quien pague más, tiene total impunidad.